Muy buenos días y felices Pascuas. Todavía estamos en tiempo de Pascua, así que la alegría que el Señor nos da en este tiempo hay que aprovecharla, tratar de practicar ser felices, tratar de practicar vivir en paz y en amor. Y es que alguien me pudiera decir, Padre, ¿se puede practicar la paz? ¿Se puede practicar el amor? Yo voy a decir, pues sí, claro. Si no, pues ¿cómo vamos a crecer en el amor? Se practica aquello que puedes mejorar. Y la pregunta es, ¿podremos mejorar en nuestra paz? ¿En nuestra alegría? ¿Podremos incluso mejorar en el amor que tenemos unos a otros? Pues sí. Entonces hay que practicar, porque la práctica hace el maestro. Y si no practicas, entonces quiere decir que no estás poniendo a la obra lo que el Señor nos ha pedido. Cuidado, que no significa ser hipócritas. No, no, no. Hay que practicar desde el fondo de nuestro corazón lo que es tener paz, lo que es tener alegría y lo que es el amor. Y precisamente hoy en el evangelio, Jesús va a hablar del amor. Sí, lo sé. Otra vez. Pues claro, porque no hay nada más importante que el amor. Y no hay nada, pudiéramos decir, que tuviéramos que practicar con mayor conciencia que el amor. Incluso aquello que nos interesa es lo que más practicamos o recurrimos. Pero escuchemos el evangelio, porque aunque Jesús habla a lo largo del evangelio sobre el amor, en esta ocasión pudiéramos decir que está culminando su enseñanza con una revelación muy profunda. Y que marca la diferencia. Y que marca la diferencia, pudiéramos decir, entre el verdadero amor y el que no lo es. O en un lenguaje cristiano, entre el amor cristiano y el que pudiéramos denominar como un amor humano. Nosotros estamos llamados a más. Escucha con atención. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Y tú me dirás, Padre, ¿y cuál es la novedad? Ya hemos oído muchas veces este mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Sí, pero resulta que si leemos todo el Evangelio, si pudiéramos tener en nuestra mente cómo se va desarrollando el Evangelio, sobre todo en esta línea del amor fraterno, nos vamos a dar cuenta que Jesús habla en tres niveles sobre el amor. Al principio solamente dice ámense, pero parece que ese ámense no queda muy claro, porque cada quien puede amar de acuerdo a sus criterios. Y entonces viene el segundo escalón. Una vez que ya entiendes que debemos de amarnos, el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ah, ya vamos marcando una diferencia. Hay que aprender a amar al hermano, darle a él lo que a mí me gustaría que me dieran también, que tratar al hermano como a mí me gustaría que me trataran. Pero viene otra pregunta. ¿Y qué sucede si yo soy masoquista o me gusta algo que a mi hermano no le gusta, pero como a mí me gustaría que me trataran de esa manera, pues yo también lo trato a él de esa manera? Entonces, ahí hay un conflicto, hay un problema. Y entonces es cuando Jesús ya habla de una tercera forma. Amar al hermano, ya no como te gustaría que te amaran a ti, sino como él nos ha amado a nosotros. Y es que resulta que ahora el criterio del amor, la medida del amor, es precisamente la que Jesús nos ha enseñado. Y es que hasta pudiéramos contar chistes que el día de hoy hay tantas clasificaciones de amor como el amor apache, ¿no? Pégame, pero no me dejes. Y yo no sé qué tantas otras cosas. Que no es amor. Ya hemos dicho muchas veces que el amor va a protegerte, que el amor va a buscar lo mejor de ti. Que el amor no es el que busca nuestros intereses, sino más bien el bien de la otra persona. Pero no es bajo nuestros criterios. No es como yo quiero, como yo entiendo, como a mí me gusta, como yo pienso. No, el criterio es como él nos ha amado. ¿Cómo nos ha amado Jesús? Y pudiéramos reflexionar mucho y de una manera muy profunda, perdonándonos, limpiándonos, sirviéndonos, acompañándonos, muriendo por nosotros. Y es que si nosotros pensamos en el evangelio del día de ayer, ¿cómo poder permanecer en el amor de Dios cumpliendo sus mandamientos? Hoy vuelve a repetirse. ¿Cómo poder amar como él me ha amado? Precisamente guardando los mandamientos, escuchando a Jesús, siendo amigo de Jesús. Y eso implica que primero yo tengo que llenarme del amor de Dios, del amor que él me tiene, porque si no, ¿cómo voy a poder amar a alguien? Si yo no he experimentado de una manera profunda el perdón que Dios me da, ¿cómo voy a poder perdonar a alguien? Y aquí, en este evangelio, que es casi la culminación de todo este discurso, de permanecer en él, de permanecer en el amor, de que la felicidad y la alegría sea plena en nosotros. Y hoy, que él es el que nos ha elegido, que él es el que nos ha llamado. A veces tú piensas que eres tú quien busca leer el evangelio, que tú buscaste, por ejemplo, este video. Pero la verdad es que entre millones y millones y millones de videos, que tú seas capaz de escuchar esta reflexión, es porque Dios te está llamando. Y es que Dios nos llama. Dios nos ha elegido. Dios quiere ser nuestro amigo. La pregunta es, ¿y nosotros queremos ser amigos de Dios o solamente lo buscamos por nuestros intereses? Espero que este evangelio y en este día nosotros podamos reconocer que no somos siervos. Somos amigos de Jesús. Él quiere ser nuestro amigo, no que seamos siervos. Y lo dice, ¿y nosotros estamos viviendo como amigos? Mejor aún, ¿estamos viviendo como hijos amados del Padre? ¿O estamos viviendo como siervos, cumpliendo los mandamientos como algo estático, fuera de nosotros y que no nos queda ninguna opción? ¿O más bien, por un movimiento interior de amistad, de amor? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que hace nuevas todas las cosas y que nos llama a cada uno por nuestro nombre, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. No sé si ya te conté este chiste, pero pensando en el amor y pensando en este mandamiento del amor, y que es precisamente el evangelista San Juan el que más énfasis pone en el tema del amor. Me imagino que tú sabes que San Juan evangelista fue el último apóstol en morir. Incluso él fue el único que no fue martirizado. Así que muy posiblemente todos los cristianos hayan acudido a él en muchas ocasiones para preguntarle de viva voz, tú que caminaste con Jesús, que lo escuchaste, dinos qué decía Jesús. Y utilizando un poco la imaginación es fácil pensar que San Juan repetía una y otra vez lo que ya ha escrito en su evangelio. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y la siguiente vez, San Juan, vuélvenos a hablar. ¿Qué decía Jesús? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y así continuamente, hasta que un día quizás la comunidad, si se asemeja un poquito a la nuestra el día de hoy, se haya quejado con San Juan y le hayan dicho, oye, ya sabemos eso, ya ni siquiera es un mandamiento nuevo. Ya sabemos que hay que amarnos los unos a los otros como él nos ha amado. Dinos algo nuevo, algo diferente. Y quizás San Juan haya respondido, El mandamiento nuevo del amor no es porque no lo conozcan, sino porque todavía no lo han estrenado y está nuevo, intacto. Hay que usarlo, hay que ponerlo en práctica, para que un día podamos realmente amar como él nos ha amado. Que tengas un excelente día.